Muy buenas tardes, soy Carmen González desde la Clínica de las Emociones y saliendo al aire, salimos, ya sabes, los lunes, miércoles, viernes, al mediodía. Hoy día vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante porque de alguna manera todas las personas desde adolescentes, creo, la hemos pasado. El tema se llama Enamoramiento no es amor. Y es importante que diferenciemos porque el enamoramiento es primero un estado efímero que pasa. Pero ahorita me estoy acordando de un caso de Nancy. Nancy viene a la consulta y me dice, doctora, la verdad es que estoy desilusionada. Cuando estuve, me acuerdo, con mi novio, Diego, él con mi enamorado, con mi esposo, ya es ahora esposo, él me mandaba flores, me mandaba tarjetas, era una maravilla para mí. Y yo me sentía en la quinta nube. Pero resulta que ahora no hace nada de eso. Estoy casada dos años con él, tengo un bebé, y realmente ya no me manda flores y para eso no me casé. Y empieza a llorar, detrás de enseñando, yo sé que no solo hay desilusión, pero en la desilusión no solo hay pena, hay impotencia. Y la impotencia es rabia, es querer que sea de otra manera la vida, que las cosas sean de otra manera. Tenemos impotencia cuando no, cuando queremos algo y se presenta a otra cosa. Y no podemos variar. Entonces, yo me puse a pensar qué ha pasado con él, qué ha pasado con Nancy, que se ha casado con este hombre, tiene su hijo, él trabaja, ella también, no tiene mayores conflictos, pero qué es lo que pasa por el alma de ella para que sea tan desilusionada y se echa a llorar. Definitivamente, él no le falta respeto, es afectivo, cariñoso, pero ella quiere al Diego de antes. Entonces, me puse, tú muy bien sabes, y yo también, porque ese es mi trabajo, saber que toda la forma de ser, la forma de sentir, cómo piensas, cómo caminas por la vida, tiene que ver con tu infancia. Hay personas que dicen, soy así, comprendo, es miedo a mirarse dentro. Pero este es un ejercicio que tenemos que hacerlo. Yo tengo que ponerme a pensar por qué soy así y cómo quiero caminar, porque si yo soy de una manera, en el caso de Nancy, se echa a llorar y le echa la culpa al otro, no se avanza. La idea es empezar a tener, si es que ya no lo tienes, una forma de mirar el interior. Y claro que es difícil, pero ¿por qué sería así? ¿Por qué necesitaré tantos cariños y tengo que tener el coraje de ver la infancia? Hay personas que no les es fácil mirar su historia. Hay personas que se niegan a conectar lo que hoy les pasa con su historia porque no tienen representaciones, o sea, no tienen imágenes. En psicoanálisis llamamos figurabilidad. No tenemos imágenes, no tenemos figuritas. Y entonces, de repente, soy colérica, me da pena, pero no puedo conectar con mi infancia. Cuando yo me agobio y conecto con mi infancia y me doy cuenta que mi madre y mi padre no me trataban bien, había dolor, entonces en ese momento yo tengo que conectar y decir, caracho, estoy agobiada, como en la infancia me agobiaba, y paso por el pensamiento superior de decir, pero ya me pasó. Pero a veces nos acostumbramos a quedar en el agobio, en el dolor, en la rabia. Y allí hay como que fuera una cosa erótica, como una atracción. No le digo que es sexual, pero es una atracción por estar agobiada, por estar angustiado, por no caminar, por quedarme estática en el sufrimiento o en la nada. Cuando ocurre eso, tengo que tratar de hacer el esfuerzo de conectar con ideas, con recuerdos que nosotros, terapeutas, llamamos representaciones de la infancia. Eso hice con Nancy. Y Nancy, porque este dolor, esta desilusión de que quiero que él sea cariñoso como antes, además es un deseo imposible, porque él le puede enviar flores, podría contratar a una empresa para que se las envíe cada día, pero ella quiere que se lo mande con el mismo amor. Y eso no es posible, porque el tiempo pasa, y hay otras cosas lindas en la pareja. Entonces, lo que tenía que hacer con Nancy es ver, además es un deseo imposible, quiero que él tenga el mismo entusiasmo de antes. ¿Por qué? Ya no lo tiene, porque el entusiasmo era por encantarla, para que lo aceptara. Si ya lo aceptó, si ya ella ha querido casarse, entonces, ¿cómo él va a seguir con el mismo entusiasmo de alguien que desea ser aceptado, si ya fue aceptado? Entonces, empezamos a ver con Nancy cuál era su historia, y me encontré con que la madre había sido muy fría con ella, muy cruel, y no lo era así con su único hermano. Entonces, ella desde niña, tuvo en el corazón como una herida, color oscuro, quiero ser amada, quiero ser la preferida para alguien, y eso se queda guardado. Ya la persona no se acuerda más de la rabia, de los odios, de las penas, lo olvidamos para siempre, aparentemente. Pero resulta que de repente, yo hubiera querido que me hagan cariñito, pero no, hay herida, pasa el tiempo, y resulta que viene alguien y me hace cariñito, y me hace sentir la preferida, y me trae chocolates, es como que la herida, esta herida que se ha abierto, ya no estuviera, y me siento feliz, como que regresar a la infancia y ya no hay herida. ¡Qué maravilla! Pero yo no me doy cuenta. Simplemente tengo una felicidad y quiero que siga. ¿Pero por qué deseo eso? Porque antes de estar con este novio, ella no había reconocido la herida que traía por la falta de un amor materno como ella quería. que madre y padre nos quieren de todas maneras. Desde que estamos en la barriga, la madre nos pasa su sangre, su alimento, nos ha regalado vida la madre, con su sangre, sujetándonos en su vientre. Allí nos ha tenido. Eso hay que agradecerlo, y luego nos cuida. Pero claro, nunca nos cuidan como queremos. Probablemente, el hermano de Nancy estaba muy contento de la manera como lo amaba su madre, pero no en la forma como lo amaba el padre, porque el padre estaba y la prefería Nancy, aunque era agente viajero, ni si viajaba. Pero este muchacho, yo le decía a Nancy, estará siempre con el pesar de que no fue preferido por el padre. y nadie está contento en la vida de la forma como nos han querido, pero lo que tenemos que hacer es levantarnos sobre los traumas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo que quiero rosas porque mi mamá no me quiso? Si ella... Por eso es que cuando yo digo que vengan a terapia desde niños, es para curar las heridas. Entonces, ¿por qué cuando vienen los niños o adolescentes, qué les digo? O les decimos, porque yo ya no atiendo, atienden mis terapeutas. Yo les digo a los terapeutas o a las charlas, la madre te quiso como pudo, el padre te quiso como pudo, ¿qué vamos a hacer? Hay madres y padres horrendos y maravillosos, y horrendos y maravillosos a la vez. Conozco una madre que amaba a los hijos, se rompía por ellos, trabajaba terriblemente porque el padre los abandonó y sin embargo exigía que el hijo, niño, le tocara la vagina. ¿A ti te parecerá monstruoso? A mí también, pero me doy cuenta que esta mujer venía con un déficit. Con un trauma. A ella le habían hecho lo mismo. Hay padres igual. Anteayer, la semana pasada vino una señora a contarme de que creo que en sauna le habían contado que el papá tocaba al hijo. Era un débil el padre, era un perverso porque lo hicieron un perverso, pero el hijo no solo es la tocadera, el hijo tiene alma, tiene inteligencia, tiene fuerza, tiene voluntad, tiene vida. No podemos quedarnos en los traumas de los padres. Esta señora, cuando empezamos a ver, tenía rabia y odio de la madre porque recién recordó, ella no me quería como yo esperaba y yo le decía, como él no te quiere como tú esperas. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que el amor no es enamoramiento ni enamoramiento es amor, el amor es una construcción que se hace. Inconscientemente elegimos pareja porque es como que tengo un sexto sentido para ver que tengo algo que me gusta, que probablemente sin darme cuenta me recuerda a la infancia, algo pasa. pero en el camino tengo que dilucidar que hay y cuando yo soy más o menos madura y él también podemos construir una relación que no es fácil porque no se construye una relación siendo como me da la gana porque yo soy muy franca y digo lo que quiero. No es así. Para construir una relación yo tengo que tener si para comprar un televisor tú revisas la marca para tener una pareja mínimo tienes que averiguar cómo es el alma. Cuando tú compras un carro no sólo ves cómo es de afuera y el color tú tienes que ver el motor el motor de las personas es el alma entonces tengo que ver cómo es y si él no sabe porque muchas veces llegamos a la a la edad adulta y no sabemos tenemos que saber a partir de cómo fue la historia si tuvo un padre o una madre que lo abandonó tengo que saber que él puede abandonarse él puede abandonarme él puede hacer que lo abandone si es que ha tenido mucho sufrimiento de repente está paralizado no avanza entonces yo tengo que saber cómo es mi pareja para ayudarlo y él tiene que saber cómo soy yo no sólo conocer que es muy simpático muy agradable muy entretenido muy trabajador pero cómo es qué emociones tiene dentro cómo es la interioridad a veces uno puede saber si la pareja es comedida si la pareja estás enferma y se preocupa por ti o si se ata y se va no quiere verte cuando estás en cama y no es que no te quiera sino que te quiere con un amor infantil no quiere problemas se tapa como un bebé o empieza a creer como le asusta tanto perderla dice seguramente te haces la enferma a ver cómo soy para yo valorizarla qué pasaría si se muere la pareja ahí es donde uno empieza a ver la interioridad pensando entonces si él conoce mi interioridad y yo su interioridad no voy a atacarlo o atacarme el otro día me decía una paciente que su pareja le decía eres una quedada no haces nada y ella me decía yo quiero trabajar he terminado mi profesión pero me da temor salir a buscar y él decía ves que dada si él hubiera conocido su interioridad hubiera sabido y su historia hubiera sabido que ella tenía un padre que nunca la miró un padre que no la no venía a verla no la reconocía en su alma entonces ella se ha quedado sin conocerse cuando al hijo no se le mira en su interioridad porque estamos trabajando porque no estamos porque somos neuróticas entonces sabe Dios que porque los abandonamos entonces la criatura se queda sin mirarse no puede mirarse entonces hay que ayudarlo a la pareja que curioso que tú no te mires entonces cuando eso es construir la pareja y no decirle oye tú eres una quedada porque entonces él hace retroceder y uno el alma es lo más sagrado que tenemos porque nos toca y nos hace sufrir todos traemos heridas entonces tenemos que ver que nos traten bien y nosotros defendernos no permite que nos trate mal entonces amor también es antes de hablar pensar en la otra persona cuando una vez yo le dije a un paciente tú tienes que reconocer a tu pareja y me dice pero yo la reconozco ah claro le digo si viene otra tú dices no tú no eres Miriam eso eso no es reconocer reconocer no se dice conocer claro que conozco a mi pareja sería tonta de no conocerla reconocer es conocer bastante volver a conocer mirar el alma de ella saber porque si yo sé por ejemplo vamos a hablar de lo manifiesto si yo sé que mi pareja está con la pierna enyesada entonces yo no puedo decirte ya vamos a un baile porque tengo que saber que ella no puede entonces antes de hablar decir al baile le digo bueno vamos estás un poco adolorida pero quizás te sientas y te provoca ya está porque estoy antes de hablar reconozco lo que le pasa cuando la pareja va conociéndose va reconociéndose entonces antes de hablar voy a saber que le duele entonces a una pareja que yo sé que lo han maltratado y que le han gritado su padre no le puede decir oye ya tú eres una floja porque la estoy haciendo que vuelva a abrir su herida de la infancia entonces esto era porque quería hablar con ustedes sobre enamoramiento no es amor el enamoramiento se caracteriza porque es breve pero además ocurre algo bien importante cuando venimos con carencias si yo sé que a mí me han golpeado y que tengo que estar fuerte y si me dice algo mi pareja lo cuadro porque le digo oye no me vengas a decir eso porque ya bastante me han maltratado y a mí no me va a salir todo a maltratar pero le digo oye no me toques acá porque acá está roto pero si yo no sé que está roto me golpean acá y me quiero y empiezo a llorar y eso ocurre con muchas mujeres cuando les dicen cosas feas y se tiran al suelo pero además quiero decir que cada uno se enamora desde el nivel de desarrollo que tengo esto lo vas a entender mira si a alguien la han querido bien o la han querido mal pero ha hecho su terapia está bien cuadrada entonces a la hora que alguien la trata mal o si la tratan demasiado bien va a decir que raro tan cariñoso de donde no y ahora les voy a decir por qué estos súper cariñosos también hay un problemita apenas termine este tema entonces pero una persona que está con la lengua fuera de ser te dan un poquito una un agüita en un dedal y dices oh maravilla entonces cuando estamos carenciada se llama carenciada quiere decir carentes de amor desde niña aunque ya no me acuerdo ya me arreglo ya me arreglo me he visto me voy al gimnasio me voy a la discoteca pero no sé pero ahí está la herida de la infancia si me han maltratado está bien y hay que tratarla entonces me aparento que no me pasa nada no aparento sino que no siento porque eso es un paquete que llevamos que se va a abrir con la pareja entonces si yo estoy carenciada si carente de amor de chiquita porque mi mamá no me dio lo que yo deseaba simplemente no sabía mi pobre mamá entonces cuando alguien me da muerta de ser un dedal lo veo enorme por eso las niñas o jóvenes que han sido carenciadas a la hora que tienen una pareja que les trae un regalito uff lo idealizan es generosísimo él es generoso porque me regala cosas no sabemos si es que es es salamero para conseguirla y ese es su estilo el generoso se ve en otras cosas el generoso se ve cuando da propinas y va a comer el generoso se ve por ejemplo cuando ayuda a alguien cuando no está regateando cuando pagan no nos está dando cuenta cuánto es la cuenta a ver a ver para sumar hay que ver la cuenta pero cuando están suma y suma y suma ya sabemos que es medio coñete y los que son con el puño cerrado también son para el amor entonces seguramente ha hecho un esfuerzo para conquistar y ha mandado sesenta rosas rojas pero el corazón le duele entonces cuando venimos bien ahora tengo que observar de repente es bien generoso y me va a mandar flores ya está bien tengo que observar porque cuando estamos enamorados idealizamos cuando venimos con hambre de amor ¿qué cosa quiere decir idealizar? quiere decir que ves las cosas mejor de lo que son pero las cosas feas como estoy en la nube ya estoy en la nube no las veo las cosas feas alguien por ejemplo la pareja es tan dulce contigo y de repente llama a su madre y le contesta feo etc o llama a alguien y contesta despreciativamente ya tengo que saber que junto a ese lado precioso tiene un lado horrible pero como eso me duele porque hasta me hace recordar mi hogar protacho entonces lo inaceptable no se ve cuando idealizamos entonces qué importante es que uno tenga los ojos abiertos no sólo para la pareja sino para ti entonces sí se enamoran algunos aspectos del otro pero y se tapa ¿por qué? porque lo que necesito es sentir que Nancy no se da cuenta pero cuando este enamorado le manda flores etc es como que está cubriendo a la niña que no tenía amor ella quería ser la única ya lo es entonces siente una felicidad un éxtasis increíble y por eso es que no puede ver qué es lo que pasa después con los años muchas parejas dicen claro doctora recién me doy cuenta que este señor gritaba a su madre gritaba a sus hermanas pero conmigo era tan dulce y yo quedé en hablar algo de esto yo quiero decirles que hay un tipo de hombre que se llama psicópata cotidiano que se caracteriza por hacer que las mujeres y muchas mujeres de clase media profesionales vayan a las nubes ¿cómo? con regalos con hacer cosas locas a las 5 de la mañana les mandan un ramo de flores esas cosas que no se esperan para marearlas pero hay que seguir observando porque puede ser que sea un hombre cruel entonces te contestan mal y tú dices no pero será maravilloso este es un bache no no hay baches los baches son parte de la personalidad así es que ya lo sabes por eso es que es importante a los niños adolescentes y mientras más rápido vayas a una terapia mejor porque de esa manera vas a parchar vas a surgir tus heridas para que nadie te venga a hacer figuritas y te la creas ni nadie te plante los dedos en las heridas todos tenemos la obligación de conocer nuestro motor que es el alma por eso es que acá tenemos terapias individuales tenemos terapias grupales tenemos terapias específicamente para parejas para familia tú eres miembro de una familia en una familia hay problemas a veces hay alianzas a veces en las familias son familias unidas que no quieren así que no quieren recibir a nadie a los yernos y las nueras son cosa aparte ellos son los hermanitos hay hermanitos que mantienen a sus a sus hermanitas porque quieren ser el padre con la pareja hay que aprender hay que hablar el otro día el viernes pasado estuvimos en el cono norte en los solinos y fue lindo ver todas las personas que hablaban de sus problemas y acababan diciendo que a todas les pasaba algo y vamos aprendiendo juntos hay que conectar con la historia hay que conectar con la historia entonces acá te esperamos hoy día tenemos meditación a las 7 de la noche hoy día a las 7 y media mañana el miércoles tenemos pareja y familia el jueves tenemos un taller vivencial el sábado damos también un taller y en los olivos todos los viernes tenemos triaje vemos a ver que tiene la persona pueden ir también otro día pero de todas maneras los viernes estamos y este viernes vamos a estar también en los olivos dando una conferencia pero esto ya les hablaremos el mismo viernes así es que tenemos triajes en olivos tenemos nuestro taller a las 6 y media de la tarde hasta las 8 de la noche y termina con un regalito que van a ver ustedes para el alma es un plus que estamos dando bueno nos despedimos muchísimas gracias por estar con nosotros y si te gustó lo que acá comentamos coméntalo porque necesitamos que esto corra que la infancia puede marcarte el destino felizmente con las terapias se ordenan estamos en Benavides 1262 en Miraflores y en los olivos en Manuel Asensio Segura 382 frente a Almega hasta Almega cruzas la Panamericana y ahí está una avenida grande se llama Los Asensio Segura Manuel Asensio he estado feliz de estar contigo un beso para todos hasta el miércoles